En la fantasía 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 Vivo, no, imbace honesta Yo sogno de mine, que sogno siempre vivere Hombre, no vale, que vale, como yo Tu sí, el fruto, la, la mitad Yo sogno de mine, que sogno siempre vivere Vivo, no, imbace honesta Como yo, que vale, como yo Que vale, como yo Que vale, como yo Que vale, como yo Vivo, no, imbace honesta Mulando Vivo, no, imbace honesta Vivo, no, imbace honesta Quiero saber, como yo